Perfecto, 1, 2, 3 Hola a todos mis queridísimos Loles, soy Minus77, estamos aquí en Le Villagames En Remnant from Diasel, esta vez voy a grabar yo, dado que me va mejor a mi Así que vamos a continuar A no ser que estemos cogiendo el vídeo y lo estoy viendo de Youtube y el de José Manuel Bueno, hay tantas variables que mejor supongamos que el de José Manuel va a salir bien y ya está ¿Qué está haciendo Brian? Está bastante enfadado Está desquiciado que se dice Ángel, ¿le damos el segundo asalto? No, 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 no Eso al final de la sesión de hoy, de juego, lo podemos volver a intentar Vale, se escucha bien esto creo No, perdón, pensaba que no estaba grabando el audio No, no me asustes Ya, ya ¿Habéis abierto a alguien en el streaming? No A ver, estate aquí en tu momento Ángel ¿Te puedo dar yo? No te puedo darle nada No, no, me había parecido que me daba la opción de darte cosas Ah, no, sería el hombre de al lado Todo bien, no, por aquí ya ¿Entonces qué decís? ¿Que hay que continuar por aquí? ¿Ves? O sea, esto al parecer se puede desbloquear Sí, pero esto está cerrado Ah, tenemos... Ah, fíjate tú Ah, ¿tú has abierto? ¡Joputa, el último! Estoy corriendo Pulso la serie Axon 980, CPU Comprobando el sistema interno ¿Qué? Correo electrónico Asunto Debido a los recientes acontecimientos Hemos decidido endurecer el protocolo de seguridad Por lo que a partir de ahora Será necesario pasar un control de verificación de identidad Al entrar en la base 13 Las tarjetas de seguridad personales Seguirán en vigor como hasta ahora Pero se realizará un control adicional de identidad Todos los oficiales de seguridad Han sido notificados sobre este cambio El nuevo protocolo entrará en vigor inmediatamente Conmagante Nathan Haskell Bueno Aquí también hay como mucho... ¡Ay! ¡Joder! ¡El sacchipadero! ¡Joder, macho! Te has de asustado tú Me has de asustado a mí también ¡Joder, macho! Puto susto, de verdad Es que qué tan... Cambiamelo, por favor, tronco Le baje el volumen Está bajado, eh Ese volumen El de las alertas El de todas las alertas Está bajado el volumen Aquí hay otro terminal Registro, correo electrónico No, no, no Ese lo he mirado yo Solo el lore, solo el lore Ah, vale Mira, pues tú que estás grabando Míralo el lore y ya está Pero tú estás grabando ¡Ay, una grabación! ¡Una grabación! Pero el lore... O sea, el lore es muy largo Y no... Es que no interesa al final Tengo un fusible Hay un huevo de documentos Mira, mira Escuchar las grabaciones, Ángel ¿Qué grabación? La que está... ¿Dónde está Brian? Ahí A ver... Tienes que estar tú leyendo el chat Yo no leo ningún chat Sí, sí ¡Saludos de Perú! Joder, pues sí que andas lejos ¡Oh, Dios, no! ¡Han vuelto! Esta grabación no hace nada, eh ¿Cómo que no? ¿No le has dado? Hace ruido Hace ruido como de cosa chunga Pues eso ¡Ay, hola, compañero! ¿Le avisa al proyector? Guau, aquí hay muchas cosas Para leer, tú Sí, no, no Sí, eso te he dicho Que es ahí todo el lore ¡Mira! ¡Uy, mira qué agujero! Aquí se teletransportó algo Mira Voy Que a mí también me gusta Investigar Ay, creo Me cago en la puta madre ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es? Esto Aquí se teletransportó Por lo menos Terminator ¿Te imaginas que el juego va de Terminator? Te imaginas Te imaginas Uy, aquí hay un fiambre Podría decirle a alguien al consejer Que no toque el aire acondicionado Y ha tenido que reiniciar Tres veces el Clementine Y aquí hay un archivo corrupto ¿No había una serie que veía yo de pequeño Que era Clementine? Algo así En plan de una vaca que tomaba Un zumo de naranja Te lo juro O sea Espera ¿Qué? Te lo juro Una vaca que le gustaba mucho El zumo de naranja Y se llamaba la familia Clementina O sea Estaba bien, José ¿No? Brian, pega un martillazo ¡Uy! Que tengo un fusional Tarjeta de base Esto no se abre Necesitamos una llave ¿Alguien tiene una llave? No, esto sabe por lo que Vas abajo Vas abajo Sí, sí, sí Vamos ¿Qué? Pero el fusible lo podíamos usar en un sitio Yo tengo un fusible Sí, sí Pero había un sitio donde se usaba el fusible Muchachos Vamos a verlo ¿Dónde está? La misma escalera Poco abajo Brian, ¿te has pasado el juego ya? No Ah, vale, vale Pero esperadme que esto me da mal rollo Que es un laboratorio Corre Corre, Ángel Corre Corre Laboratorio Ese fue un buen meme Aquí 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 Aparta, perro Ya lo he puesto Arriba Sí, sí Yo creo que así se abre toda la vida Toto Bueno, yo que sé No he visto eso ¿Sabes? No eres tonto Mira, así se abre a muerta Que no lo he visto Uy, aquí hay mucho camino ¿Qué es todo esto? No sé Aquí hay un cine Sí, vamos Esto tiene pinta Wow, Brian Métete por el lado Joder, macho ¿Estáis bien? 100% cine Rompe, rompe Pensaba que se me había ido Pensaba que se me había ido el directo No No me asustes Has roto un cine entero Tienes que estar tú atento al chat, eh Que yo no Sí, sí Yo estoy Las cosas mejores, cabrón Te las dejo a ti Mira, aquí a veces nos hace falta un botón O sea, una palanquilla Punto de rasgo Puta madre Que pilla un tomo del conocimiento Esto lo atravesaremos cuando consigamos el botón que va ahí Seguramente Bueno, ¿nos podemos ir? Tengo que seguir investigando esto ¿Por aquí no se puede pasar? ¿Por aquí no se puede pasar? ¿Aquí ya no se puede pasar aquí? Había una sala Que tenía un agujero No, no hay No, hay O sea, aquí no hay nada, ¿no? No Parece ser que no Esta no se puede saltar Aquí ya no hay nada ¿Hay algo ahí arriba, Brian? Unas vendas Han venido bien, ¿eh? Han venido bien, ¿eh? No, lo he gastado Cabo en Cristo Da igual, si en cuanto reaparezcamos se va a recargar todo Bueno, vamos a encontrarlo por ahí y todas estas cosas, ¿no? Sí ¿No se puede ir más para abajo? No Me suena haber visto algo Pero aquí no es No, aquí no es Aquí no es, aquí no es Esto es el reactor Ya nos aprenderemos la base Tengo que mirar de alguna manera De poner en OBS La gente que está En directo Porque no lo sé nunca No, eso no mola Ah, bueno, que lo veas tú, sí Pero que se vea en la pantalla, ¿no? No, no, no Porque si no Porque si no Todos nuestros directos tendrán un cero todo el rato Y eso es súper deprimente luego ¡Ay, no tengo agüita! Voy a por agua ¿Algo de qué? No sé, yo pa ¡Farto! No sé, Josema Habéis viajado a la última de todas, ¿no? Sí, ponía último punto de control Perfecto Maravilloso Bueno Quien dice agüita Dice zumo de cebada Ya sé cómo usar mi habilidad con el mando, por cierto Ya no tengo que pulsar la F todo el rato Ah, que le dabas a la F Pero bueno Pero ¿Qué hace disparándome? ¡Brayan! ¡Au, que no es Brolyon! ¿Quién te está disparando? ¿Dónde? Pues un pavo Pero me cago en tus tripas, cabrón ¿Cómo hemos hecho para dejarnos tan rápido? ¿Qué haces disparándome, sabe? Pues eso es lo que está Ya es la costumbre ¿Va bien el directo, Josema? Sí, no hay ningún fotograma perdido Porque a mí no A mí se me está cayendo el vídeo Pues luego lo rescatas de Twitch Sí, sí, o sea Sí, porque Lo voy a dejar de grabar Porque me está Está yendo mal O sea, da igual ¿Es por aquí? Voy a poner un perfil de streaming Y así puedo leer el chat Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí Me caí Mira, que el cabrón de allí Es el que me ha disparado Pero a ver, me he dejado a mí Que yo vaya a un tiro muerto Pero no me los alarméis Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero malas de una ángel Que soy yo Que soy yo, ¿eh? Que soy yo No, no eras tú Era otro No, no era otro Era uno ahí que no eras tú Pero la madre que los parió Cabrones de mí Sí, a estos me los cargo de una ¿Y eso? ¿Pero con el franco nuevo? Con el franco nuevo ¿El franco nuevo es potente, no? A ver, tiene muy poca munición Y solo dispara de uno en uno Las balas, pero... Eh... ¿Se escucha todo bien? Sí, un tiro muerto Porque yo siempre le pregunto ¿A dónde es directo? No lo sé O sea, si me dejáis a mí Cuando estén lejos Me dejáis a mí Y es un tiro muerto Ese no Ese es muy tocho Al invocador No lo mato de una ¿Pero de dónde sales tú? El que invoca al invocador Aquí es de allí Uno fuera ¡Hola! Segundo fuera Está muy lejos Ese le he metido en la... Vamos bien, vamos bien Al otro menos Creo que es por aquí Hay algo por ahí, Brian Ah, eh, ahí está Vale, vale José más, José más por aquí Ah, es por ahí Sí, por otro Eh, no O sea, haremos este punto Y saldremos por este mismo sitio ¡Ay! Se me ha quitado vida, tú ¿Habéis puesto un tuit? No Mal No sabía si... No sabía si va a funcionar Así que no lo he puesto Voy a ponerle un tuit Esperad un segundo, eh O sea... Total Sí, sí Este no como El salchipapero YouTube Me he comido una salchipapa Me he comido una salchipapa Y qué cosa tan grandiosa Tan sabrosa Tan grandiosa, ¿no? Qué puta idea tiene, ¿sabes? A ver, don tuit Dándole al remnant Puta madre Soy súper ingenioso Me voy a cagar en vuestras putas tripas Quién sea que me ha disparado Eh... A ver, don tuit Al punto de control, venga Me podéis... Bueno, sois unos cabrones ¿Quién has sido? ¿Tú? José, ma Al punto de control Siempre que descansas Se te recupera Todas las municiones Y toda la vida Unos hijos de putas Los que sois Eso explota Pero que no es nada Eso Yo no me fío Vale, para los ñordels Estos no voy a utilizar La... El rifle Oye, a ver Venga, va Siempre El enfranco tirador ¿Por qué va delante? Pues si delante de vosotros Pues eso estoy haciendo todo el rato ¿Qué investigas? Si estáis mirando las esquinas Que obviamente no hay nada ¡Ay! Tú explotas, cabrón Que salen Que salen Que salen Que salen Debajo tierra Los hijos de la gran puta La caída La caída Pobre Voy bien Simulacro Ah, es un... Un ítem de mejora Por ahí Tiene que haber algo interesante Nada ¿Es por aquí? Por ahí, sí Por ahí, sí Claro, aquí somos inmortales Sí No lo sé Pero la caída de pulpo Caballero Caballero Bien hecho, chicos Con dos tiros Se mueren Con dos tiros se mueren Que quieras o no Te pueden pegar un susto En cualquier momento No nos vaya a sorprender nadie Pero a los cabrones estos Darle con la... Me cago en Dios ¡Mira! ¿Quién quiere una máscara de...? ¡Ah, eso disparan! ¡Obra! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Madre, este torero! Cuidado con el cabrón este ¿Estás mirándote contra eso? Yo aguanto, chicos Yo aguanto Cuidado que hay que dar otro pro, ¿eh? ¡Mira! ¿Es por aquí? Sí, pero... Bueno, no hay nada ¡Ay! ¿Estaba buena? Estaba buenísimo Lo que no entiendo Es por qué no hay intercambio De objetos entre nosotros O sea, estaría bastante bien Porque todos los objetos Que pillamos Los pilla todo el mundo No, me refiero a... Absolutamente Absolutamente todo ¿De la munición? Sí, pero de la munición Es que da igual, entonces Claro, ya está Si son como mil... No, ya está Como milizonas Joder ¿Qué cosa habrá ya? No sé ¿Quién está usando un menú de un juego, cabrones? El mapa Estaba abriendo el mapa A ver si esto va a ser como Borderlands Sí, ¿no? Cada vez que queríamos viajar ¡Hidrorefrigerante! Pensado para motores antiguos Pero ya no quedan de esos Eso sí Si no hay más remedio También funciona con las personas Bueno Sabes que funciona con las personas Vaya, quieres un litrito Pero bueno ¿Qué pasa? Pero bueno Y eres un refrigerante ¿Queréis un poquito? Esta es otra zona, ¿eh, Ángel? Sí, lo sé Punto de control Uy, me lo he cogido Estoy tonto Ajá Vaya, hombre Josema ¿Sabes que...? ¿Qué? ¿Qué bigotillo se iba a comprar el...? El juego ese Oye Quita la cámara de ahí O hazla muy pequeña Porque estás ocupando toda la pantalla Eso sí Vale, espera un segundo O sea, molesta un montón verla ahí ¡Hostia, me lo he liado! ¡Pero bueno, Brian! Hazla más pequeña Y se está apagada ahí Es que está en todo el medio Arriba a la izquierda No tienes nada Arriba a la izquierda Puedes ponerla A ver, eh... Chicos ¿Te podrías haber esperado un poquito, Brian? ¿Pero Brian vienes o qué? Ah, no Quiero ir al otro lado Voy, voy, voy ¿Estáis bien, no? Estáis bien, intuyo, ¿no? ¡Me cago en la dirgen! ¡Madre de Dios! ¿Dónde está el malo? Ahí Eh... Joder, es que es súper pequeñito ¡Venid aquí! ¡Quedaos aquí! ¡Quedaos en el círculo! ¡Muete bajo tierra! ¡Quedaos en el círculo! ¡A ver! Dos encargados de machetazos El otro irá por el pequeño A por el negro ¡Ven aquí, cabrón! ¡Que se ha escondido el putas! Se mete bajo tierra, sí ¡Aquí, aquí, aquí está! ¡Aquí está! ¡Uuuh! ¡Que se ha hecho todo grande! ¡Me está llamando mi madre! ¡Que no se le cure, eh! ¡Dale candela! ¡Dale candela! ¡Que a este cabrón nos lo cargamos! ¡Dale! ¡Tiro de gloria! ¡Uy! ¡Perdón! ¡A recoger, cabrones! ¡Mamá! ¡Madre! ¡Lo siento, estoy ocupado! Tiene tono de abuelo Bueno, yo tengo el torno del Nokia, ¿sabes? ¡Joder! ¡Aaah! ¿Qué quiere ahora la guacha? Dile que no puedes Pero bueno, ¿cesario de verdad? Ángel ¿Qué? ¿Lo matamos? ¿Es si podemos seguir? No No porque no reaparecerá Bueno, seguramente haya una hoguera aquí al lado, pero ¿Todo bien? ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Apunta a la puerta, Brian Ya estoy Hijos de puta, ¿dónde estáis? Nos hemos seguido ¡Ya, pero cabrones! Pues no ves en el mapa ¡No, no veo! ¡No! ¡Josema, pues le das a la M y se abre el mapa! Un poco feo esto que acabas de hacer, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué idea que te esperamos al lado! Pues hombre, estoy grabando yo, cabrones ¡Chicos! ¡Eh! Pago en la Virgen ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Chico, chico, chico! ¿Aquí no nos matamos ayer? ¿Aquí no nos matamos ayer? No, 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 aquí no, aquí no, que los matamos ayer aquí Mi madre dice, ¿le puedes hacer una foto al plafón del comedor? Y en plan, ¿qué? He podido comprobar que el directo se escucha perfectamente Puta madre Eres un maestro A partir de ahora lo grabas tú todo, ¿vale? ¿Qué decías de bigotillos y no sé qué juegos ha comprado? ¿Ángel? En el mismo Ángel se deja Es que tiene lo más de tres años después A ver, a ver, ¿por qué? Ángel, se te cae, se te cae, creo ¿Pero lo has abierto? Sí Ah, vale, vale, pues vamos a la hoguera ¿Se me oye? Sí Es que como no has contestado Te estábamos ignorando como una furcia ¿Qué quieres tú? A ver Bueno, a ti no te está dando Que digo que ¿Qué decías tú de bigotillos que un juego se ha comprado? El que me dijiste me compra ayer ¡Ah! Ya, pero no tengo el este de bigotillos Ah, pues no, ya probaremos Un juego me lo compraré también ¿Y eso? No sé Me apetecía pegar un tiro en el cráneo Ahora que no se hemos Juro, ¿no? Es que es para coger los dos Y que nos reventemos ahora Que sí Ah, mierda Solo vamos a reventar a alguien Cuando vayamos a terminar la sesión Me pido, no saco de museo Bueno Sí, 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 sí Tú pídete lo que quieras ¿No ha pasado nada, Rayo? Aquí estuvimos ayer también ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¡Manos arriba! A ver Como estuvimos ayer Simplemente se parece mucho ¡Ve esta señora! No estaba ayer ¡Para ya! ¡A la más como una... ¡Ay, ay, ay! ¡Mi problema es tener que vivir en este infierno! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Para ya, por favor! ¡Déjanos escuchar! ¡Me había tanto aún! ¡Que nos ha dado una llave! ¡Cuidado por donde pisas! ¡Pero bueno! ¡Ahora vete! Vale, creo que nos ha dado Una llave... Se ha muerto Se ha muerto Ah, no Una llave del fondo de esta man burra Tiene que haber un montón de loot O a lo mejor es la llave que no podíamos... Ah... Que no teníamos antes No, 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 no sería eso ¡Uy! ¿Os importa? Cabrones, me ha avisado a tío ¡Joder! Por eso estaba diciendo que tuviéramos cuidado donde pisamos Pues parece que el miedo de Marta es real Hay cables de piano El bicho pasa por debajo Yo creo que los monstruos no... Este es un juego de los que los monstruos no revientan ¡Eh! ¡A ver! ¡Uy! ¿Qué era eso? Es que no sabía cómo es Cómo se veía Tengo que admitir Que esto es como cuando jugábamos al Left 4 Dead Y cuando pasábamos al lado de un... ¿En el Left 4 Dead había trampas? Había bidones ¡No! ¡Mira que me he librao! No me he librao ¡No! ¡Oh, guau! ¡Gracias, mister! ¡Uy! Podría ya en medio como los jueves Mierda, ahora ¡No me jodas, perra! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale! El francotirador detrás A ver si puedo ya jugar tranquilo Pues sema detrás ¡Ay, que nos bloquea! ¡Pero bueno! Paso, Ángel, para ti ¡Pero bien! Que si le damos entre todos Nos lo matamos A ver, que uno lo entretenga Y el resto lo disparamos Ya, bueno No es tan fácil pillarle la espalda Cuando solo era uno Chicos Venid aquí Ah, gracias Estoy infectado Perfecto, vámonos Aguantan tres tiros ahora ¿Te puedes creer, Ángel ¿Te puedes creer, Ángel, que me dejé la capturadora ¿Cuándo vas a la comparsa? Pero si vives al lado Ya, pero vamos a ver Que tenemos muchos puntos de reunión Ella y yo O sea, vamos a la comparsa ¿Sabes lo que te quiero decir? Te la dejarás en la comparsa Lo sabes, ¿verdad? A no ser que vayas a su casa O sea, la cojas y te la lleves a la tuya Te la vas a dejar ¿Cuándo vas a la comparsa? ¿Qué? ¿Cuándo vas a la comparsa? Pues mínimo esta semana tendré que ir un par de veces Me queda pintar Aunque no sé yo si voy a ir a mucho Porque Es que soy tan listo Que ayer fui a por un helado Y me resbalé con el agua de la nevera Y me torcé el tobillo Y ahora voy cojo Sí, ¿a qué me dedico, compadre? Lo bueno que se lleva una galín ¿Qué te pasa, Brian? Habría sido el momento ideal Para pegarme un tiro en toda la nuca Ya, ya Pero me has salgado dos veces Por eso no te he pegado un tiro en la nuca De fin cuando se me ocurre Que tengo lo de la habilidad de los ojos rojos Ah, vosotros también se os pone Sí, sí, nosotros también lo vemos Ah, también pisa a los enemigos Ah, qué guapo Por ahí o por abajo Por abajo, ¿no? ¡Oh, hostia! Bueno, pues mira, os cuento mi aventura Le llamo esta mañana al médico Y me atendí una señora Y digo, oye, mira, quiero Quiero una cita para que me miren el tobillo y tal Y dice, ¿qué te ha pasado? Y yo, pues que me he resbalado Me torció el tobillo y me duele Y dice, pero tienes inflamado, rojo, morado No, no, o sea, simplemente me duele Y dice, ah, pues entonces simplemente reposo y ya está Y yo, pero no... Joder, la puta bomba Y yo digo, pero... Ya que estamos aquí, ¿sabes? Yo digo, pero ni siquiera un chequeo O un algo Y hace... No, 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 no No hace falta Y yo, pues vale ¿Otra vez? Josema, están saturaos Ya, pero cojones Se preparan un poco para lo peor Yo entiendo, tío, es un tobillo Un tobillo, pero cabrón Que de un tobillo puede pasar a la madre Puedes andar no es nada Cuando no puede andar Que esté jodido Cuando no puede andar ¿El qué pasa? No sé, chicos Yo estoy de la parte de que están saturaos Y se preparan para lo peor ¡Uh, revólver! A ver 126 Ah, pero tiene una bala O sea, es una... Esta de un tiro recarga Un tiro recarga Ya, pero es que yo ya tengo Yo ya tengo un arma De un tiro recarga Yo no me la voy a poner La probaré O sea, yo ya tengo un arma Que es un tiro recarga Un tiro recargar Ya está Esto es todo lo que hay ¿A por esto hemos venido? Ya está Claro, este es el... Aquí hemos usado la llave Ahí no tengo ni nada Ya está No Ya está Me voy a cambiar el revólver Que has matado un tío Un golpito amado No, no, no Que me voy a cambiar el arma Perdón Yo creo que no puedes salir por aquí No, Brian Brian es por aquí Pues hay un pedazo de agúfero enorme ahí Que no, Brian Que ahí no se puede subir ¿Eh? Pues vamos a intentarlo Venga Si no pone... Que no, que no es por aquí Si no pone salida No es salida Pero podemos teletransportarnos Ah, sí En vez de hacer la vuelta entera Espérate Que el niño de Satarras Todavía no está contento Brian, ¿puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Viajamos? A salir de la mazmorra, ¿no? Sí ¿También está disparando por ahí? No quiero averiguarlo No quiero averiguarlo Pero es que no te cae visto Tripofobia ¿A qué? Porque hay una cosa Que si tienes tripofobia ¿Qué es la tripofobia? Miedo los agujeros Miedo los agujeros juntos ¿Qué? Hacer biólogo No lo sabes No, muy complicado ¿Qué biólogo? ¿Qué hostias tiene que ver? O sea, no, no, no Vale Imaginemos que soy biólogo Que no Estoy muy lejos de un biólogo ¿Qué hostias tiene que ver? El miedo A ver puntitos juntos Con la biología Creo que es por aquí, ¿eh? Que no, no, no es por ahí No, no es por aquí Es aquí, es aquí Esto es algo Loco, que este árbol habla Dejame hablar con él, a ver Eso es mentira Vamos a ver este árbol Ah, vale No sé lo que ha dicho Pero A ver Es un árbol maligno Mira, primo Tus tripas me cago, ¿eh? Ídolo retorcido A ver si me sirve para algo Ah, mira Es un colgante Aumenta la efectividad De la armadura ¡Uh! Es bueno, es bueno No está mal Vale, podemos seguir Ah, vale Es por aquí Es por aquí Es por aquí No, no, no Yo estoy estaba Es por ahí Mira, Ángel Es por ahí abajo Es por aquí Es por aquí Ala, ala, ala Vale, vale ¿Qué había? ¿Una bomba cerca o qué? No, que quería intentar empujarle Pero ¿A dónde? Venga Es uno de la Galling, ¿eh? ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Getsud! Anillo de madre Esto se va a descontrolar Se va de madre Reduce el daño a distancia en un 20% ¿Lo ha recibido o el que haces? Recibido, Brian Si no, estaría bastante mierda Hay por ahí un anillo que hace que recibas tres veces más daño Pero haces un 15% más Estaba bien si te haces una run de speedrunner Me convence ¿Está todo bien por ahí? ¿Está todo bien por ahí? Ya está Pasa que cosa, ¿no? Ahora ya está Pero, pero, cabrón ¿Llevas una navaja? Un machete Un navajote ¿Solo hay escopetas en este puto juego? No Yo tengo un fragón ¡Joder! Otra vez me equivoca de botón Supongo que habrá tres tipos de arma Pero es como en Dark Souls Que las armas están en un sitio concreto O sea, no es que Se generen armas aleatorias Las armas están siempre en el mismo sitio Por eso Tenemos que ir buscando armas Y cada uno de nosotros se pone la que le interese en el momento Hasta luego, ¿eh? Por eso más o menos mientras nadie nos moleste Ven, cúrate, corre No, no, estoy muy lejos ¿Dónde estás? ¿Lejos? Es que Es que hay muy parados Yo voy por ahí dando vueltas, investigando A ver si me encuentro algo, explorando un poco Sí, ¿verdad? Pues luego Ah Ah Bien Buenísimo Ya Debería llamar a la policía ¿Para qué? Está saturado Exacto Mmmmm En la mierda estoy perdido Parezco un hijo puta en el día del padre Es por donde he ido yo ¿Por dónde has ido tú? ¡Hoy! Chicos Estamos llegando Ya estoy llegando Pues si mal con la M le da Bueno, con la M Estás en el mando No Ya, ya Ya los he ido Socorrito ¿Has muerto? Sí Voy a tomar una adrenalina, va Toma Venga, Brian Por favor, Brian No, pero Haberte esperado Brian Tengo yo tres Y ahora tú solo tienes uno No No, todo esto ya lo he investigado Yo creo Por aquí no hay nada No, pero hemos dado la vuelta Tenemos que ir hacia Si abrís el mapa Tenemos que ir a la zona oscura de la derecha ¿La veis? No Estaba cerrada, creo Puedes abrir el mapa ¿Ves que hay una zona oscura a la derecha? Pues esa zona oscura no venimos de ahí Venimos de No Pues ¿Y qué hay? Nada Pues entonces hay que continuar hacia allá Vamos, aquí hay un montón de cosas Tira, tira Ya he estado yo mirando Vale, ok Pues quedaos ahí mientras yo vaya hacia el sitio ¿Qué queréis que os diga? Vamos bien, ¿no? Sí, por ahí Por ahí, ahora a la izquierda Hay que rodear este complejo ¿Por dónde? Por ahí ¿Tienes preparado el tramo? Es muy fácil Vas al mapa Y vas a las zonas oscuras Punto No hay más Ah, por aquí, por aquí Claro Por ahí Y ahora Abajo Descansamos en esa Y ahora hacia abajo No vamos a poder descansar ¿Por qué? Sí que podemos No podemos viajar Pero sí descansar Me falta Brian No hay que esperar No hay que esperar Brian Está llegando Está llegando Está llegando, manicón Si estás en la otra Punto Madre de Dios Pasamos de Brian No, cabrón Pero está todo lejos No decía que sabía No decía que sabía Donde iba Pues que vaya Pero que esto No lo has investigado Y es que sí Brian Esto está investigado entero Si está coloreado Está investigado Así de fácil No sé por qué saco tantas cosas Cabrón No pasa nada Perfecto Sigue sacando Brian, hay una Pero hay una diferencia Entre ir investigando Cuando toca Y estar todo el rato De edificio en edificio ¿Qué? Que me pongo enfermo En estos juegos Ya Ya lo sabemos Escalador ¿Cómo ya? ¿Cómo ha ido hacia vosotros? ¿Cómo ha llegado ahí? Subiendo uno se jade Hostia, habla Chicos Ángel Brian, colega Pues vas a la hoguera Y de ahí bajas ¿Puedes abrir el mapa? Por Dios Pues entonces Eres capaz de encontrar Una línea recta Ante nosotros Y el Gracias por arriba Te la robé ¿De dónde ha salido este? Sin munición Sin munición Ya llega la hoguera Pues ahora para abajo Anda, como haya un boss aquí Ya No, es el final ya Uy, no he metido la cerveza Ángel 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 Va, deja de que si no Va a tardar un huevo en venir Va O sea Os he ido a revivir a los dos Y aún así me queréis matar Hombre Por lento Me dice Cel de pronto Buah Levi Me apetece Imprimir Mapas de daños Andragos En plan Ostio Las paredes Las paredes Para hacer más morritas Y yo Perfecto No te lo voy a impedir ¿Sabes? Le he dicho Que si me hace un castillo guapo Jugaréis vosotros O sea No será para el precio De la vía Será para Los otros Para el one shot No es un one shot Es una mini campaña Esto es vos, eh Porque es puerta De niebla ¿Estáis preparados, cabrones? Y porque parece Que hay una zona grande O es vos O es que va a venir Una gorda ¡Oi vos! ¡Ah, perfecto! Es Batman ¡Uuuu! Bueno, veis el punto Debil, ¿no? Los ojitos, ¿no? No, el punto central ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Opa! Recordad Si estáis en llamar rodar Este facilito Este facilito ¡Qué bueno que viene, gente! No veis a su lado Me está haciendo focus Me está haciendo focus a mí ¡Uy! ¿En serio? Es que se me olvidó Mirad mi vida Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¿Cómo es que iba a ser El fuego? Eh, si ruedas en el momento En el momento en que te va a dar No te debería dar ¡Corre, Ángel! ¡Oigo! Me ha sobrado la farola, tú Qué exagerado El sacar munición De la caja, macho Si ruedas hacia el lado contrario En el momento en que viene La oleada de fuego No te da, ¿eh? Si el fuego viene desde la izquierda Ruedas hacia la derecha ¡Ay! O sea, no Si el fuego viene desde la izquierda Ruedas hacia la izquierda Chicos, si estáis en llamas No vayáis al petróleo Se prende fuego Vaya ¡Uy, qué abuela! ¡Al corazón! Al corazón o la cabeza ¡Estú bueno! ¡Está tonto, está tonto! ¡Dale Braia con el martillo! ¡Aprovecha, Josema, el centro! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Os habéis muerto los dos? Sí Venga, Ángel Venga, Ángel ¿Qué puedes? Reírme, Ángel ¡Ay! ¡Petróleo! ¡Me muero! No jodas, no jodas Estaba tocadísimo ya Venga, Ángel Usa un corazón de esos de dragón ¡Que no puedo revivir a nadie! ¡No, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! No voy a morir ¡Fuera! ¡Pon corre y salva a mí! ¡Salva a mí! ¡Corre, Ángel, salva a vos! ¿Quién está peor? ¿Quién está peor, Josema? ¡Marchando, marchando! ¡Ay! Solo me queda una curación ¡Yo tengo más! ¡Yo tengo más! ¡Yo tengo más! ¡Yo tengo más! ¿Ahora qué pasa? ¡Madre mía! ¡Pero menuda salvadita! ¡Qué fácil este juego! ¡Bua, mano veloce! Voy a recargar eso Como si fuera un cabronazo Ángel, necesitas ayuda No tienes para curarte, ¿no? Eh, estoy bien Estoy bien Hostia, te imaginas ¿Se han pillado hasta un combate, Josema? Mira, nos han dado un corazón ¿Cómo? El recurso valioso ha obtenido quemaduras ¿Cómo? Para forjar un arma potente Puta madre Para forjar un arma de fuego Eh, Josema Caja ¿Y si viene todo a nosotros? Sí, pero que no Está muy izquierdo, eh O sea, que ir corriendo Pero mirando una para otro No, pues sí Ya hemos terminado Solo era el boss y ya está ¿Cuánto nos quedarán? Yo dije que eran unas 11 horas Bastante fácil este juego Hombre, siendo 3, sí No te voy a mentir Siendo 1 Siendo 1 Hay que comportarse Como si fuese un Souls Pero siendo 3 Es un poco Un left for dead Sí, rapidito Venido a menos Siendo 1 Tienes que Tienes Se ha caído Se ha caído Se ha caído que los bosses Tienen menos vida y tal Pues luego ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Está en la torre Eiffel? Josema Sema Ay, perdón Es que yo estaba mirando Algo que brillaba Sí Pero si El resto también lo vemos Pero sí Es como una torre Eiffel Invisible Por eso me extraña Digo, coño No sé No sé Cuando lleguemos No nos lo explicarán Le disparo a la torre Eiffel Uy, mi Dios Te ha quedado claro, ¿no? No Es la torre Eiffel Investiga la torre A por eso Esos hijos de puta Pues serán los Los buenos ¿Seguro? Por haber matado a quemaduras Era el nuestro La recompensa ¿Cómo ha hecho eso? ¡Uh! Mateletas Fortido Pero bueno Yo siempre El último Mierda No Atentos ¡Lore! ¡Giro a alguien! ¿Quién eres? José Mato ¿Estás viendo a este señor? ¡Sí! Ah, va, va Sí está hablando él Insignificable Probabilidad de éxito Perfecto Qué guapo el diseño ¿Ves cómo es bueno? Por otra parte El fracaso no está garantizado En tu viaje Muy bien Entra No ha respondido a mi pregunta Te está esquivando la pregunta No le hacen ninguna ayuda No le hacen ninguna ayuda Pégalo un tiro Pégalo un tiro Pégalo un tiro este cabrón Mira, pégalo de colmena ¿Cuándo qué? Tiene un cráneo Pero bueno Cuando tu profesor Inversamente dice Es que no te puede decir más Ya Siempre suele pasar Que no se puede decir más Yo me pongo Yo siempre soy abogado del diablo Es que si no te dice más Es porque no te puede decir más Sí puede No, no pueden Que no Que no Madre mía Ya no te está ayudando Te lo está solucionando Ya, bueno Pues no No es su trabajo Su trabajo no es hacerte un favor Por ejemplo Buenísimo Josema ¿Te has caído? Me he caído Podéis bajar Podéis bajar a la hoguera Por favor Está ahí abajo Compañeros Josema, bro Joder ¿Cómo se ha caído? Pues que me Que me Que me Eh Ay Bueno, Brian Es más rápido así Es más rápido así Total No perdemos na Eso me ha pasado a mí Que he robado Sin querer Pues Ay Pues Cuidado ¿Vale? Pa' aquí ¿Qué pasa? ¿El día que te llevo Descaneo Es que Ya no hay gastes ¿O qué? Sí Es que llegó la pandemia No pudimos dar esa lección Josema Es que mi profesor No me puede decirle Más respuestas Al jojo Josema Ay Debe saltar Nos hacen falta Como unas llaves O algo Aquí La tarjeta de crédito No funciona ¿Eh? No No la tarjeta No funciona Ya lo he probado ¿Estás seguro? Lo que me gusta de este juego Es que tienes que esperar A que se recargue esto ¿Sabes? ¿A que se recargue? ¿Qué punto? ¿De transporte? Eso es lo que no te gusta de este juego De todo el juego Que las cosas que tengas que usar No se puedan usar a la vez No lo hagas genérico Si solo lo has visto una vez ¿Qué es eso? Coño, con los tíos hablando En la tienda Eh, tetas Voy ¿Hay tetas? Eh, un libro Aquí, chicos Es aquí, es aquí Buah, vaya chavo de libro tú Que le den ¿Dónde es aquí, Ángel? Aquí, adiós Baila No, no, no El cráneo es radioactivo Mola Tiene cuatro jetes ¿Esto qué es? Josema y yo casi lo compramos ¿Estás en talana o me lo parece a mí? No, está en el suelo Ah, vale O sea que está ocupando ¿No ves el suelo? No, no, no veía el suelo Brian Mátela ¿Y solo aparezco yo? No ¿Qué es un Nui? No sé si ¿Qué le digo? ¿Que soy un Nui? Que sí, que sí Josema Claro que sí Toda la vida Tú sabrás ¿Tú sabrás qué historia quieres hacer? Solo el Nui puede ¿Será verdad? ¿Es el momento? Si luego pillamos el final malo es tu problema, eh ¿Qué es el final? No lo sé, no creo Busco a un tal Ford No tenemos ni idea quién es Ford No sé de nadie No sé de nadie con ese nombre O no, Genre, el favor es lo de los coches Hay alguien que podría saber más Pero no es de los que dan información con facilidad Excepto quizás a otro Nui Bueno Vamos a partirle la boca Hay que matarle Hay que matar al señor inmortal Al rey inmortal O sea, vamos a matar al rey inmortal Probablemente lo dejemos en la mierda y diga ¡Oh, tu poder es increíble! Yo te ayudaré Pero dinos lo que seleccionas Si no nos perdemos ¡Ah, vale! Perdón Hasta la vista Que no le fijares a los NPC Espérate que le da sin querer a la señora Y se me ha puesto a hablar Vamos, va Vamos a por esos hijos de Viajero del mundo ¡Madre de Dios! Pero ¿cuántos niveles de estos hay? No puede sacar la moto ¿Tú quién eres? ¡Ah, que llevaba! ¡Me llevaba! ¡Qué asco! No te voy a hacer mejoras Se han reencargado Mejorar ¡Ah! ¿Queréis ir a mejorar? No Vale Perfecto ¿Has perdido tu oportunidad, Ryan? ¡Ay, que vienen perretes! ¡Pero bueno! Oye, que son unos cuantos, eh ¡Me cago en la virgen! Hay que romperle Con un disparo pequeño La... La cabeza de hueso Y luego ya le... Le rematas ¡Venid! ¡Venid a por mí, cabrones! No vayamos a ir juntos, ¿no? Sí, sí, sí ¿La qué? ¡A venderte un chute! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre de Dios! ¿Ese señor? ¡Chicos! ¡Cubridme! Chicos, es peor dispararles en la cabeza Porque gastas un montón Yo un tiro al pecho lo mato De momento yo un tiro al cráneo Y otro tiro al cráneo y lo mato Ah, que serás tú ¿Todo bien? Caja de munición ¡Ay! Pero que tú... Que no puede ser Que no puede ser Chicos, adiós, ¿eh? Pero que las toma conmigo, cabrón ¡A por él! Perfecto ¿Dónde estás? Cuidado con los perruches Bien hecho, chicos Perfecto Yo no he visto aún Los perretes Nos hemos dejado Atrás, por arriba Había una zona Y a lo mejor había Un objeto chachi No, digo Digo una Zona oscura Cuando yo digo una zona Me refiero a una zona grande Pues vamos para allá Vamos para allá Hay tiempo Eh... Vamos a formarse Este mapa, ¿no? Tenemos que estar ahora Sí, no En el mapa sí Pero que digo que allí Hay como un apéndice ¿Lo veis? Sabéis dónde vivo, ¿no? Sí Bueno, venga Vamos para allá Total, ahora que el pueblo está vacío Podemos ir corriendo Con la vida real Llegan tres tontos Y aniquilan un pueblo ¿Qué? No sé dónde No sé dónde vives tú, pero... Colón ¿Qué? Colón Llegó a aniquilo a los pueblos y... Ya, pero... Ya, Brian Pero si hubiese dicho algo así Como Estados Unidos o algo así O sea... Pero lo único que has dicho Es como una vida real Llegan tres a un pueblo Y lo matan Y... No sé... No ¿A cuántos pueblos Te tienen prohibido la entrada, Brian? Ah, mira A ver si estás como otra zona Vale, pues podemos Hacer esta Bueno No sé Unos cuantos, supongo Toda la costa este Apunta, apunta Espera, que me he perdido ¡Brayaan! ¡Había un ángel! He cubierto que soy un escalador De puta madre Brian, que eres muto lento Brian Estoy buscando cofres ¡Brayaan! ¡Brayaan! Manos veloces Escalador ¡Pfff! ¡Mira! Hasta que no haya una Que sea daño No me interesa nada de esto Vas haciendo zigzag El hijo de puta Ángel ¿Puedes quitar el menú? Vamos quitar el menú Te iba a pegar un tiro En la espalda Brian Qué fuerte Y al fin no sabe Reconocerlo ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo no olvida? Vamos a hablar De ese dragón Al que me he cargado Mientras los dos Agonizabais Halo 6 Empieza el juego ¡Uh! ¡Pero hubo no! ¿Son calaveras? ¡Uh! Sí, venga Lo que faltaba ¡Ay, es mi radiación! ¡Ay! No reventí los frascos ¿Por qué revientas eso? Es lo cosito Que no podía Esos frascos no Ah, que la radiación No se elimina Se acumula A mí sí se me ha ido ¿A mí no? No, a mí no A mí se me está yendo Poco a poco ¿Vais bien por ahí? Poco a poco, Nina ¿Es eso lo que echa radiación? Que te has dejado cosas, Brian Muy mal, Brian Muy mal No, no, no Es munición Es munición Olvida, olvida Olvida ¡Ay! Eh, chicos No sé Que había una caja Las cajas son importantes ¡Ay, que viene Juggernau! ¡El de Marvel! ¡Ay, que suelta bichillos! ¡Ay, que suelta bichillos! ¡Aaah! ¡Ay, que suelta bichos ese! ¡Ay, que suelta bichos ese! ¡Me persigue las abejas! ¡Ay, que suelta bichos ese! ¡Ay, que suelta bichos! ¡Ay, que suelta bichos ese! ¡Ay, que suelta bichos ese! Bueno, no exactamente Pero sí Pero no es No, el teletransporte no es ¡Ay! Pensaba que era un malo El teletransporte no es una cosa Que una bruja vaya a hacer Para atraer enemigos ¡Uy! Toma Pa' ti Oye, vamos a descansar primero ¿Quieres que he tirado la cua ahora, Brian? Espera, que aquí hay Lore Lo voy a leer Eglan ya posee un gran poder ¿Por qué querrá más? ¿Por qué invitaría Eglan a la Guarii para destruirlos? ¿Dónde está el guardián? Te coscas, ¿no? ¿Vais a meter las cosas estas, por favor? Lo tenemos ¿Cómo que no? Hay que sacarla Hay que coger esta Ah, que solo se puede utilizar una vez ¿En serio no tenéis ninguna? Ah, ya está No, ya está Este es el final de la mazmorra Enhorabuena Nos has conseguido un La máscara Nos has conseguido una máscara Una Máscara de Akiri Bueno Igual hay que estar por ahí, ¿no? Que nos resta defensa a todo Y nos da más uno de A lo mejor hay más por ahí No, no, no creo ¿Quién me acaba de escupir? Chicos Sí, sí, vámonos Que hay que irse de la mazmorra Pero no, pero con el teletransporte No corriendo Vamos, vamos al teletransporte Aló, Brian No se puede, no Vámonos Brian Brian Forget Pues no te vayas No puedo Si no me deja Si no matamos esto Ahora, corre Brian Ahora Dios, como soy Ahora, ahora, ahora Ahora Ahora, corre ¡Gorre, corre, corre, corre! ¡Gorre, corre, corre, corre! Ah, pues vale O sea, ir de la mazmorra O ir al distrito 13 Distrito 13 Distrito 13 Los monstruos Oye, vamos Corre, 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 corre Vamos a intentar correr Corremos, ¿no? Sí, 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 corre, corre De hecho Me voy a tomar una adrenalina Toma Por la izquierda, por la izquierda Corre Sí, pero ahora Ahora hay que defender este sitio No pasa nada Apuntad Madre de Dios Como me han puesto Que sí, que sí ¡A por esos cabrones! Ahí está A descansar, a descansar Que sí, que sí Que ha salido súper bien No me deja coger la piedra Bueno, no te va a dejar Coger la piedra O sea, la piedra, perdón Ahí Pues por aquí Al labericto, ¿no? Por aquí A ver, tenemos tres caminos ¡Ay! Arriba, abajo O la derecha Vamos para abajo primero ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Sí, señor! Brian, lo has conmocado tú ¡Uh! ¡Nani! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Que creo que! ¿Qué? ¡Oh, ya lo ve! Ya lo pillo Ya, vámonos de aquí No cojas, no cojas Es al pisar el suelo No cojas esta idea, Ángel Por favor Al pisar el suelo No, ya no más Ya no hay más ¡Sí, que hay más! 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 ¿Podéis salir? ¿Podéis salir? Es que soy como pollo sin cabeza Corriendo por el sitio Donde sabéis que va a aparecer Esta gente Ya está, ya está, ya está Ahí está Ah, hombre Por abajo ya está No paso, no ¿Qué es esto? ¿Para eso está la baldosa? ¿Qué está? Baldosas Hacen aparecer enemigos Josema Pisa las baldosas Y además dice No quiero que aparezca esto en el rol Como básicamente diciendo Quiero que aparezca en el rol Eh, no Claramente no Si en realidad casi muero Ya no quiero decirte nada De lo que quiero que aparezca Cualquier cosa que dices No, esto no cojas ideas Yo no Digo, vale Pues ya no pongo Perfecto Oye, pues a mí me molaría Que te rayeras así Una partida de rol, ¿sabes? ¿Eh? Que me molaría Que te rayeras así En plan de partida rol Traigo muchas partidas de rol De hecho es la que jugamos Con Gema, Christian y Zell ¡Ojo! Me sorprende la poca cantidad de armas Que hay en este juego Mira, aquí hay una escopeta ¿Dónde? Ahí, pero no se puede buscar ¿Dónde? Una mesa Es verdad ¿Eso es una escopeta? ¡Es una escopeta! ¡Es una escopeta! Mira que tú dejas decirlo que es una escopeta Mira que hay esa escopeta Dispárame con esa escopeta ¡Chucho! ¡Ay, que lloran los perruches! ¡Pobrecitos! Madre mía, me lo tiró en la espalda Te he metido ¿Tú has visto, Ángel, La animación de coger munición de la caja? No Mira, mira Es muy larga Mírame, mírame No te veo Ah, a ver Espera ¿Ya la has visto? No, no, solo he visto que te aparecía en la mano y ya está Esto es grande la caja Sí, sí, es una caja de novedad ¡Te cago en tu madre! ¡Chucho mierda! No te gustan los perrites Es verdad Esos los Gatos pelones ¿Vamos bien por aquí? Sí, sí Es negro Ya estamos Vale, a mí me gustan los gatos porque son como Cataluña No lo digas Ángel es el diablo El angelito que le habla No lo digas No lo digas Y yo soy en plan de Dilo Dilo No, no, no No soy el diablo No lo digas Porque O sea, ni hace gracia ni es tan malo como para no Dilo No ganas nada diciéndolo Dilo, Graya Dilo Ese no era, ese no era chiste De mierda Lo lógico sería decir independientes Ah, lo has visto tú ¿Cuánto? Racista, no Los catalanes no son una raza Subnormal Bueno, no es lo que sea Campana de congregador La antigua subyugación de los Breen Ha evolucionado en una relación simbiótica Sus jóvenes son Ya no, ya no podía Uy, aquí huele a vos ¿Tardamos de streaming? Eh, llevamos una hora y media No, no, no No, vos no Esto es Vos es cuando hay una puerta Una niebla justo delante Esto será geni Geni, geni Geni ya está Cuidado ¿Pero si tiene coperas mejores que yo? Pues a lo mejor Por aquí Está un arma de las suyas Oye Fuera bromas Este mapa mola Está bien hecho Fuma, fuma Es que tengo la boca seca Ay, que Ay Ay, 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 ay ¿Qué te ha pasado? A suelo, bro No, no Avanzad, avanzad Me da igual Que si volvéis Aparecen todos los monstruos Podría aprovechar para ir al servicio Ahora volveré Brian, ¿dónde vas? ¿Sabes lo que nos vendría bien ahora? ¿Sabes dónde están los putos enemigos? ¿No lo tienes tú, Brian? Lo tengo yo, cúbreme, cúbreme Te digo que me cubras, cabrón Eres un mierda Ah, claro, ahora no la tengo recarga Porque le he cambiado, me cago en Dios ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Señor, por favor! ¡Pero bueno, el rayo! Josema, está ya muy bueno que tiras el área Ah, sí ¿Usas tus propias curaciones, Añan? No, porque estas se gastan los tíos Es verdad, Josema, que si te ibas a curar, si ibas a tirar el área, no te cures Ya, es que me cura y luego me ha dicho este Tira el área, no había caído ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Caballero! Un poquito, por favor, eh Ahí los tienes, Brian Me cago en Dios, vamos a por ellos ¡Ay, no vayas amarillo, vayas! ¡No vayas, cohetito! Está chunga la cosa, eh, Brian Ya, si estaría guapo ir a la hoguera, a Ribera, Ángel Que no, que no volváis a la hoguera Ya iréis a la hoguera buena Si volvéis ahora, cuando Si volvéis ahora, reaparecerán todos los monstruos No te ha salido bien, eh, Josema No, 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 ya veo que no ¡A la caja, a la caja! ¡Ay! ¡No, el mío! ¡Ven aquí! ¡Que te había matado! ¡Brayan! A este jugo, le ha faltado una granada de vez en cuando Pasaban vuestras del área Me queda una, me queda una, eh ¿El área se gasta? ¡Sí! ¿Que no se recarga con la pintora? Tarda mucho en recargarse el área ¿No ves que te curas muy rápido? Estaría muy roto Por eso me la guardo El ruido que hacen es como los goblins de Goblin Slayer ¿Sí? ¡Ahí no he visto la película aún! Sí Así Modificado No te pierdes nada No vale, pana ¡Uh! Pero bueno No sé qué Algunas tripas del aderno Brian, ¿dónde estás? ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, pues tendremos que llegar hasta ahí Tendremos que llegar hasta ahí los tres ¿Mejoramos algo antes de entrar? No No es que le hagamos mal daño Bueno, discrepo Yo me cargo uno de un tiro en un pecho Venga, a ver si no me caigo esta beba ¿Cómo se llama? No, como yo antes ¿Qué ganas tengo de que te caigas tú, Brian? No No todo gira alrededor Para reírme de ti y de tu puta No todo gira alrededor de Josema Aquí hay algo, tú Brian, o sea, Ángel, como antes, corre No, no, correr no Yo voy a ir matando gente Si, antes no he podido jugar ¿Qué importa? Si no pasa nada Somos un equipo Dice Bigotillos ¿Quién eres tú y qué has hecho con Levi? Hola, Bigotillos Pero si Bueno, claro Si que le conoces No, él no me ha... O sí ¿Te vio cocinar? Es verdad Y ese tristocho que te vio hacer En directo Me cago en la leche, Merche Vamos para allá Ese riquísimo tristocho Pero bueno Vamos a enseñar... ¿Dónde estáis, cabrones? Eh, eh, eh... ¡Uh! ¡Dale, ese cabrón! ¡Dale, dale, dale! Que no abra el ojo, eh No, no, no Pero ninguno, eh Tengo miedo ahora, eh ¿Dónde continúo por si me muero? Sí, sí Ángel Me cago en tus tripas, cabrón Que se me ha escondido ¿Qué haces eso? ¿Ya está? ¡Gracias! ¡Ay! Cabrón Justo me has pegado Pobrecito ¿De dónde? Hasta aquí no habíais llegado, ¿no? Eh, creo que no Estamos yendo en día Estamos yendo en día Estamos yendo en día ¿Dónde está Brian? Mierda, va a mí Yo sigo queriendo comer Ese tristocho Y no me invitasteis Te dijimos de venir Pero dijiste que no podías Que tenías que madrugar Era de Barcelona, ¿no? Este tío es de Valencia Ah No Adelio, mira Le ha pegado el perro, eh Eh, voy a tirar Voy a tirar curar Vení, vente, Brian No, ve hasta Brian Que Brian está donde tenemos que ir Ah, bueno A ver, pues el módico Precido de 20 euros Te hacemos uno ¿Qué? Mira, mira como ya Habla en primera persona, eh Es hablar de dinero Te has dejado una cosa brillante Sí Es lo bueno Entonces no hay nada aquí Parece ser que ya no Pero te cabe en el mínimo Un arma o algo así Interes Y ya está Bigotillo Míranos a ver Cómo se consiguen las armas Anda Si puedes No, hombre, no Es el anillo Tan infante como un cuchillo Aquí Ya está Ángel Que iba a tirar lo de curar Ah, bueno, no lo has tirado Manada del soñador La tierra estuvo una vez Amurallada Y no por los guardianes Sino por un poder más intenso Y potente que la raíz Los soñadores que creamos Los concienciábamos Mentales Eran muertas Eran puertas No sé ¿Con puertas? Con muchas puertas Eh, esto sí que parece boss Vaya A curarse, cabrones Bueno, pues Seguro que no queréis Acabamos este boss, ¿no? Seguro que no queréis ir a mejorar Sí, 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 sí Escucha, no, no Este es el orden Vamos a mejorar Acabamos el boss Y luego no volvemos a mejorar Se acaba el directo Bien En ese orden Llevamos una hora y 41 Bien Bien Au, no, 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 no No, 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 no La, no, 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 no Con el chico de ayer Llevaremos unas 3 horas, 4 horas Nos quedarán Tres horitas, sí Sí, sí Obviamente soy yo porque ha aparecido detrás La ha llegado tú antes Comprar objetos Una escopeta No está mal La verdad es que son siete Aquí dos Me parece que Aunque la mía hace más daño Me cago Voy a guardar el corazón este Mejor A ver, armadura Esto Ya está ya Es que lo único que le puedes vender es Es mierda Ay, por la raza, la virgen ¿Qué pasa? Que soy Idiota Peso 20 Ah, esto es lo que tiene la mierda del Brian Digo, uy, Brian Ah, mira, una granada Lanza semillas Armadura 41, armadura 21, peso 11, peso 12 Sangre, fuego Estoy bien con lo que tengo Gracias No sé si la semilla es para siempre ¿Eh? Que la semilla no sé si es para siempre ¿Qué semilla? Ah, la lanza Lanza semillas Yo creo que será una especie Será un poder Cuando se te recarga ¿Ves que es un poder? Es que el lanzallamas no me gusta El escupefuegos no me gusta No está mal Es para lo que vale el corazón ígneo del tío este Pero ¿En serio? ¿Qué pasa? Lanza semillas Invoca un vacío de la raíz Que inflige 50 de daño por golpe Eh... Te mato No, no te vas a morir Es que no me has dejado Así te quedas Semilla de vacío Cristal Me la voy a hacer Solo por ¿El qué? La semilla Creo que será rollo Una especie de lanzaranadas A ver Usalo Espérate que se me está cargando Ah, tarda... Es rápido en cargar, eh Es rápido Ah, se te tiene que cargar No, por aquí no No, por allí Hola de nuevo Adelante A vosotros deja fabricar cosas No, solo comprar Solo comprar Hola No, andas pascando Ya, ya Ya, ya Es que realmente no uso No uso mucha cosa Así que esto por ejemplo Hasta la próxima Eso no lo uso Vamos a hablar con el de... ¿Es tú la meva mamá? ¿Con quién? Es que yo veía Doctor Who en catalán Ah Y me acuerdo que había un niño A mí de pequeño Me daba todo el miedo O sea El niño con la máscara de gaje Decía ¿Es tú la meva mamá? Y yo me cagaba Pero bueno Mira, mira la mía La nueva Brian ¿Entonces el lanzar semillas Mola o no mola? Ah, lo voy a probar Lo voy a probar ¡Ada! ¡Hola, mi grito! Dale, Brian Dale, dale Dale, tiro Sí, está bien Y la verdad es que... ¡Ah! Oye Pues la verdad es que... Está bastante bien Mira, Ángel Se la he puesto yo también ¡A por él! Ah, ¿es eso? ¡Vámonos, Miguel! Qué mierda, ¿no? Se llama Miguel Miguel ha muerto Mira que se le pega también ¡Claro! Toma, ajo, Miguel Venga, a matar a ese boss Vamos a por eso Hijo de puta Que lo reventamos Miguel Se supone que hace mi escopeta ahora ¿Cuánto? Se os ha cortado, cabrones Un día, tío La mía hace como 200 y algo, creo ¿Qué? Pero porque yo me he mejorado más la armadura En vez de... Hostia, que la había liado Sentado, porfa Ay, ya estamos Ay, por la raza Tendríamos que haber dejado Tendríamos que haber dejado Que jugar así en un Stuss Para darte los morros con él Sí, pues me voy No parece gran cos... No me gusta ¡Opa! ¡Qué tiene cabezas! O sea, que esto va a ser Tendríamos aquí, ¿eh? ¿Cuándo estás metido, cabrón? Tiene que haber encargado de las cabezas Y encargado del bicho Es que ahora hay de tierra ¡Vamos, Miguel! ¡Dale! ¡Miguel dos! ¿Has atajado? Pero Miguel hace algo Miguel se ha matado Mis dos migres se han matado antes también, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Uy! Que me he equipado el arma que no es ¡Brotegedme un momento, chicos! ¡Ángel! ¡Ah, vale! 500 de un golpe Cuando esté la... La boca abierta Cuando le pilles con la boca abierta Pero bueno Ángel, ¿no tienes...? ¿Qué? ¿No tienes lo de ver a los enemigos? ¿Lo de qué? Ah, lo de verlos Ya lo he gastado antes ¿Dónde está el bicho? ¡Dale la boca! 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 ¡Ahora se acabó! ¿Tienes otro fragmento de esos, tú? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Has jugado con la chica equivocada! ¡Perfecto! ¡Puta madre! Cuenta rápida A ver si queda algo interesante Pero no creo Mis migueles han muerto Los migueles Valen de bastante poco Te voy a decir Ya Si al menos fuera un miguelón No se puede subir el nivel de eso Creo que no Ángel, Ángel Ryan, ¿vienes? Voy Ángel? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Mah? ¿Ángel? Ryan, 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 que no te he disparado Que yo no te he disparado a ti Ángel, pero bueno ¿Qué es esto? ¿Pero Ángel? Pero bueno ¿Qué cosa más fea me has hecho, Ángel? No, no, no Cada día le toca uno Sí, sí Ambos Ambos pillaréis Ya os lo puedo asegurar Hijo de puta Brian, que mi muerto Mi cuerpo está inerte ya Ya puedes venir Está frío O sea Está feo ya, eh No, no, no está frío No se puede No se puede No se puede No se puede Está recién Recién sacado Pero no Recién sacadito Ya ves, o sea Todo feo, eh Yo me he puesto justo detrás Levantaba pistola Y digo Ya se da la cuenta Y no se da la cuenta Bueno Descansamos aquí Y se acabó el episodio Venga, pues Te repito Me vais a comer una mierda, cabrones El próximo día Un todos pa' todos No, no El próximo día cae el otro Bueno, pues El otro soy yo Y yo caigo a la primera Yo no soy capaz de defenderme Llevo un franco No, vale El otro es Es Brian Si yo intentaste matar a Jeff Ya, pero a Jeff No mataste a los dos Es inmortal Esto es inmortal Me cago, güey Va, corta el episodio ya, hombre Sí, sí, sí Bueno, pues Como digo siempre Chao